Con su look más bohemio y desenfadado, sin dejar de verse clásico y elegante, a cuadros, el guapísimo y talentoso Matthew McConaughey regresa a la pantalla grande y reaparece ante el ojo público para el estreno de su última película, The Bitch Bomb, donde el ganador del Oscar se luce una vez más al interpretar al divertido y descomplicado Moondog. Fue muy divertido recrearlo, he estado en esa frecuencia un par de veces, nunca lo mantuve tanto tiempo como él, eso sí, pero me refiero que al final todos los personajes que voy a hacer siempre tienen algo de mí. Creo que eso es cierto para cualquier actor, sea que lo sepan o no, son parte de nosotros mismos, de alguna forma lo veo como un ecualizador de la década de 1980, así que simplemente lo aumenta o baja en distintas frecuencias. Grabamos por ocho semanas, fue este tipo que está persiguiendo una dicha eterna y en realidad me mantuve en esa frecuencia. Y como si no fuese ya suficiente atractivo, tenemos a Zac Efron también como parte del elenco. El californiano de 31 años lucía su cabello en rubio cenizo, con su conquistadora sonrisa, mientras las chicas estuvieron muy bien representadas por nada menos que Isla Fisher, de morado y lentejuelas. La actriz acaparaba todos los flashes mientras develaba detalles de su personaje en la escena con el músico y actor Snoop Dogg. ¿Sabes qué? Snoop es tan tan alto que es difícil actuar sin tenerlo en cuenta. Se siente como si midiera siete pies, no sé qué tan alto es, pero creo que esa fue la anécdota principal. Solo pensaba que le estaba gritando porque soy muy baja. La química y camaradería de todos ellos durante el filme queda en evidencia, se saludaban con afecto y estima. Lo cierto es que con cada uno de estos artistas la diversión está garantizada. Una comedia que promete fascinar a todos sus espectadores, con aventuras, locuras y risas sin igual. Quédate con Hola TV.